¿Qué tal amigos de Pulpo Conecta? Muy buen día, estamos aquí en el segundo día del NAMM Show Llegando, escuchando mucha música, viendo a demasiada gente El día de ayer tuvieron la oportunidad de ver una pequeña demostración de este instrumento Que está realmente increíble, Silfio, si lo pronuncio bien Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de estar aquí con Matías Que nos va a platicar a fondo lo que es este increíble instrumento Matías, te agradezco mucho por tu tiempo De nada, es un placer para mí y bueno, voy a intentar explicarlo en castellano, en español Y bueno, espero que sea bien Bueno, entonces, este instrumento es muy interesante Porque hemos hecho un instrumento que se acerca lo más posible de un instrumento tradicional Tiene por ejemplo una columna de aire real Y varios sensores para soplar, para el movimiento Que permite hacer muchísimas cosas con este instrumento Entonces, es un control MIDI Que permite tocar con ordenadores, con tablet, con smartphone Y tiene un sintetizador incluido Con de momento 24 sonidos internos Vamos a añadir regularmente nuevo Y entonces dar muchas posibilidades al usuario ¿Y de dónde salió esa idea de combinar un instrumento tan tradicional? Porque esto, yo que no soy instrumento de viento Yo soy baterista Pero yo lo veo como una especie entre que clarinete Entre que flauta Entre que una mezcla de varios Pero con todos los aspectos de la tecnología ¿De dónde surgió esa idea de mezclarlo? Pues el creador del Silvio Toca clarinete Y tiene una pasión para los sintetizadores Y no había encontrado un instrumento que hacía los dos Entonces, ha pensado crear este instrumento Si no lo encuentro, yo lo hago ¿Por qué no? Exactamente Entonces, ha empezado a pensar cómo podría crearlo Y desarrollando, desarrollando cosas y tecnologías Ha hecho este instrumento estupendo Ok, nos pudieras mostrar un poquito aquí en la cámara O sea, cómo funciona todo esto ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, hay un menú simple que permite, por ejemplo, haciendo así De cambiar, si quieres transponer No sé si es la buena palabra Cuando, disculpa Por ejemplo, cuando quieres tocar una música Pero no tienes la buena tonalidad Ok Puedes cambiarla Entonces, haciendo así, simplemente Después, puedes cambiar los sonidos internos Y elegir lo que quieras Y aquí, cuando trabajas con MIDI Entonces, puedes cambiar Las cadenas MIDI del instrumento Después, hay un segundo menú Más completo Que te permite cambiar las opciones Añadir cosas, efectos Cambiar de digitación Y muchas otras más cosas Y aparte de añadir sonidos internos Seguimos desarrollando el software Para permitir cada vez más cosas Ok O sea, me imagino que debe de haber algún punto En el que algún artista externo Que tenga su propio sonido Que lo pueda integrar a... Pues, de momento no Pero será una posibilidad en el futuro Estamos trabajando No voy a dejar una información de fecha Porque es un poco temprano Claro Y tenemos... Vemos muy importante De no salir algo para salir algo Claro Vamos a... Hacer las cosas bien Exactamente Su paciencia, su tiempo Exactamente Yo creo que es como la música en sí, ¿no? O sea, practicar tu instrumento Requiere una paciencia con uno mismo Entenderlo para ejecutarlo bien Y pues, el desarrollarlo es lo mismo, ¿no? Sí, y tenemos esta exigencia De poder hacer algo Que permita a todo el mundo Todos los usuarios De descubrir otras opciones Hemos pensado a muchas posibilidades Pero voy a dar un ejemplo Sería de poder cambiar los sonidos internos Y de mantener un cambio Y de volver después A lo que hemos hecho nosotros Pero es una opción que estamos pensando Hay otras cosas que estamos pensando Permitir al usuario Ok Pero en el futuro En el futuro Lo vamos desarrollando Por lo pronto ya estamos súper asombrados Con lo que este instrumento puede hacer Ahorita no sé si al final de esto Nos pudieras dar una pequeña demostración Vale Pero antes de esto yo creo que Dijiste algo muy importante Esto es para todos Porque ayer que vi un poquito la demostración O sea, lo que estaba haciendo Yo me lo imaginé en un género de música No sé, como gente que electrónico O de repente en un rock industrial O sea, que nada que ver Que tú dirías Un clarinete como lo pones ahí O una flauta Entonces me agrada Porque le da esa opción A una persona que toca un instrumento De este Vaya, una clarinete Y además Incorporarse a otros géneros Que normalmente no pudieran ¿No? Es un poco el tema Y lo que hemos pensado hacer Porque decir que el Silvio es para todo No es solo decirlo Es realizarlo La gente que sea profesional O gente que quiere iniciar a aprender un instrumento Lo puede hacer con el Silvio Tenemos artistas Aquí detrás que veamos Hay aquí arriba Un artista de Italia Que es una disc jockey Que no sabía tocar un instrumento de viento Y ha Lo ha hecho O sea, de DJ A aprender un instrumento Sí Y está tocando en live En vivo En cada concierto En todo el mundo A través del mundo Disculpe Después Pedro Eustache Que es un flautista Excepcional Una persona excepcional Que toca, por ejemplo Con los músicos de Hans Zimmer O sea, suenan las músicas de las películas Entonces, este señor es fenomenal Como persona Como músico Fenomenal Después hay un artista de Israel Artista de Francia Y además Cuando digo que es para todo Tenemos un patrocinador en Francia Con los conservatoires Las escuelas de música Que han integrado En algunos de momento Somos seis conservatoires Han integrado el Silvio Como instrumento para aprender la música Los instrumentos Para iniciar algo Y también para crear música Entonces Hay muchas cosas Que coinciden con este instrumento Y me imagino que eso también está perfecto Para las personas Para los niños Personas que apenas van empezando O sea, que Que de alguna forma Lo pueden ver como entretenimiento Divertido No quiero decir un juguete Porque no es un juguete Pero la mentalidad de un niño Le puede llamar la atención De una manera distinta Que a un adulto De un lenguaje musical ¿No? Yo voy a hablar simplemente De mi hijo, por ejemplo Que tiene cinco años Y le gusta el Silvio Le gusta tocar De momento tiene los dedos Un poquito pequeños Pero yo sé perfectamente Que sea él O otros niños Le gustan Porque es un instrumento Siempre te da sensaciones Que no vas a encontrar Con otro tipo de instrumentos Realmente perfecto No es un instrumento Que hemos hecho para ¿Cómo se dice? Para Madre mía Me falta la palabra ¿En inglés? To replace Para reemplazar Reemplazar Un instrumento tradicional Es otra opción Da más posibilidades Es un complemento Es una extensión O sea Yo me encantó eso Porque al final de cuentas Lo que tratamos de promover En este canal De Pulpo Conecta Es que todos encuentren Su propia expresión artística En mi caso soy baterista Conocemos guitarristas Clarinetistas De todo para todos Entonces me gusta Que este instrumento Te pueda dar Un acercamiento Muy amplio a la música Y a lo mejor decir Como decías ahorita De la DJ Tocas algo Y aquí puedes ampliar Tu vocabulario O al revés Empiezas aquí Y amplías Hacia otro instrumento Entonces yo creo Que está excelente Para que lo chequen Entonces ya lo saben Aquí Silvio Este Matías Te agradezco mucho Por toda la información Ahorita vamos a ver Un poquito más De demostración En otro video Y pues bueno Entonces ya lo saben Para que los contacten Aquí van a estar Sus redes sociales Su contacto Su Whatsapp Su todo Todo Se le manden Una señal de humo Para que se consiga Uno de estos Matías Te agradezco bastante De nada Gracias a ti Y bueno Vamos a hacer Un poco de demostración Rápidamente Tenemos el tiempo Perfecto Si Va Bueno Rápidamente Dos sonidos Para dar ejemplos Pero hay 24 sonidos Como lo hemos dicho Por ejemplo Un sonido De tipo Clarinete Y otro Más electrónico Por ejemplo Este Disculpa No está bien Está perfecto Para la demostración Está perfecto Y lo que me gusta Es que Cuando lo veo Y lo escucho Me dan ganas De probarlo Se ve muy divertido Se ve como que Te dan ganas De explorar Entonces Creo que está Perfectísimo Eso Porque el arte Se trata de eso De que explores Todas las maneras En las que tú Te puedes expresar La que tu instrumento Te pueda ayudar A eso Y pues bueno Aquí tienen una opción Que yo creo que Les va a quedar Excelentísimo Matías Muchísimas gracias A ti de nuevo Muchas gracias Ya saben amigos De Pulpo Conecta Seguimos aquí Haciendo más grabaciones Más entrevistas Vídeos en el NAMM Show 2020 Estamos en el segundo día Faltan otros dos días Vamos a ver Que otras cosas increíbles Nos vamos a topar Gracias y hasta pronto